¿Cuántos serán los senderos? Que se abren sobre la tierra, ya se acaba nuestra guerra, renace lo verdadero. Van batallando serenos, el pumacú y la cascata, en su canto son llamaradas. Que han guardado los misterios, alientos en cautiverio. Hoy no permiten la entrada. Ay, 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 sí, sí, sí. Ay, 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 sí. El agua no tiene bandos. Brilla en su humilde de besos. Como tal vez sin esfuerzo, la vida va levantando. El cobrir vuelta besando. Y con el rojo de la sangre. África. Él ha armado esos destandes. Él y a Jesús recorrido. Por eso al agua te pido Y es así en todas las nombres Ay, 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 sí, sí, sí Ay, 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 ay Ay, 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 sí, 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 sí Siempre un bello horizonte Está esperando por nosotros Corromo como los otros Por las laderas de un monte Y el futuro será promedio Enocuindo los sueños Con la mano de la dueños Y correrá la alegría Andando con pared fría Tú regalarás un bisemio Ay, ay, ay Sí, sí, sí Ay, ay, ay Sí, 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 sí Aplausos Aplausos